Pues desde un sitio que hay allí en alto que pilla... A ver si veo esto que son huertitos, higueras, esto está todo yermo, cepas, allá vemos la cooperativa al fondo. Aquí una vez de agrícolas. La de agrícolas. Y ahora vamos hacia allá. Pues ahí también hay una chopera. Ah, sí, una chopera. ¿Ese qué río baja por ahí, pues? Río Valde Membra. Valde Hembra. Valde Membra. Que nosotros aquí le decimos el Riato. Riato. ¿Por? No sé exactamente por qué, sí, porque antiguamente se bañaban incluso en él, pero con el tema de las depuradoras la verdad es que está hecho una pena. Ya, ya, como casi todos. ¿Y estas navecillas qué son? ¿De champiñones o qué? No, no sé exactamente qué uso tienen. Son muy antiguas. Y este parquecillo, bien. Que es el de la ermita de... Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Y porque me choca que aquí los encaláis los pinos, un trocito, un metro. Sí. No sé si es tema de hormigas de pulgón, pero... Yo creo que es por el tema de las hormigas, sí. Sí, ¿verdad? Pues nada, precioso. Bueno.